Los católicos celebramos el miércoles de ceniza que marca el inicio a cuaresma, 40 días de preparación para la Pascua que inicia hoy. Así lo refirió el párroco provincial padre Marco Martínez, quien recordó a los cristianos que esta fecha inicia la preparación, siendo el verdadero destino Dios a fin de hallar la vida eterna. Efectivamente, muy buenos días y gracias por la oportunidad de hacerme llegar a todo el pueblo chinchano a través de estos medios de telecomunicación y para darles la alegre noticia de que hemos empezado ya el tiempo de la cuaresma hoy con el miércoles de ceniza. El tiempo de cuaresma es un tiempo de gracia, 40 días de gracia, de oración, de reflexión, de más oración, de un poco de penitencia y de mucha caridad. Es un tiempo de reflexionar interiormente sobre nuestra vida personal en torno, en relación a Dios y a los demás y buscar así esa identificación con Cristo. El tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión y la gente podrá preguntarse, pues, ¿en qué me voy a convertir? Vamos a convertirnos en otros Cristos, ¿no? La idea es esta, de ir convirtiéndonos, de ir mejorando nuestra vida hasta tal punto de que nos identifiquemos a Cristo, que nos parezcamos a Cristo, que amemos como Cristo, que perdonemos como Cristo, que seamos capaces de servir como Cristo, que seamos generosos como lo fue Cristo o como es Cristo con nosotros. Es decir, llevar una vida de fe, de confianza, de amor, de esperanza, como Cristo lo vivió aquí en la tierra, como nos dejó enseñanzas como con su vida y con su palabra. Este es el tiempo de la cuaresma e iniciamos este tiempo hoy miércoles de ceniza hasta el día del domingo de Ramos en que iniciamos la Semana Santa. ¿Cuáles son justamente estas actividades que se van a desarrollar por la Semana Santa, Padre? Bueno, todavía no tenemos un programa en concreto, pero les puedo adelantar que el domingo de Ramos en este año es el 9 de abril. Y pues aquí tenemos, como todos los años, la bendición con las palmas a las 6 y media de la mañana. Empezamos en el mercado de Abasto, allá venimos en procesión con el Señor del Triunfo. Iniciamos la primera misa del domingo, que es a las 7 de la mañana. Y luego todas las misas habrá bendición de Ramos. Y en la noche, después de la última misa, tendremos la procesión con el Señor del Triunfo, que es el Señor del Burrito, que le llaman, que es el de aquí de la parroquia Santo Domingo. Procesión por la Plaza de Armas, lo hemos hecho otros años, ojalá este año podamos ir por unas calles más. Pero una procesión del Señor del Triunfo, que no es algo cómico ni folclórico, sino una procesión realmente que nos enseñe a ver cómo Cristo entra triunfante, con alegría y con mucha voluntad, a empezar el misterio de su pasión por nuestra salvación. Y luego el Sábado Santo, hasta el Miércoles Santo, son días de confesiones. El Jueves Santo, tendremos, que es el 14, el 13, perdón, tendremos la misa de la institución de la Eucaristía. Y después de la misa, a las 6 de la tarde, tendremos la procesión con el Santísimo, hasta el Salón Santo Domingo, donde lo reservamos ahí hasta el otro día, hasta el Viernes Santo. El Viernes Santo, tenemos el Sermón de las Siete Palabras, a las 12 del mediodía, como todos los años. Y a las 4 de la tarde, iniciamos con los oficios del Viernes Santo. Y luego ya tenemos, a las 8 de la noche, 8 y media, la procesión, el inicio de la procesión con el Señor Crucificado de Chincha, hasta el día sábado, hasta el otro día, que es sábado de gloria. Y a las 9 de la noche, tenemos la Vigilia Pascual, y el otro día, el Domingo de Resurrección, la gran fiesta de los cristianos, que morimos con Cristo, pero hemos resucitado con Él. De otro lado, se refirió a los jóvenes que practican el skateboard en el atrio de la iglesia, haciendo un llamado a respeto por la casa de Dios, tildando a las personas que justifican esa práctica en el lugar santo de majaderos e irresponsables. Bueno, por parte de los jóvenes, me parece una falta de respeto, y por parte de aquellas personas que fomentan todo esto, me parece una majadería y una irreverencia a la casa de Dios. Si bien es cierto, los jóvenes tienen derecho a hacer deporte, por supuesto, pero el deporte tiene que hacerse donde debe de hacerse, donde está preparado para hacerse. El atrio de la iglesia de Santo Domingo no es de propiedad pública, es de propiedad de la iglesia, y es la antesala para la casa de Dios. Entonces, ponerse a jugar allí, a patinar, al margen de hacer daño a las personas, es una irreverencia y es una falta de respeto al Señor que está allí, y a las personas que están dentro del templo celebrando la Eucaristía. De los jóvenes, quizás por ignorancia se puede entender que actúen de esa manera, patinar sin conciencia, pero no puedo entender de personas adultas que por lo menos si no tienen fe tendrán un sentido común que nos lleva al respeto, pues a buscar y a enseñar a los jóvenes a respetar las cosas, la propiedad privada primero, y luego respetar la casa de Dios. No seamos majaderos con Dios, no seamos irreverentes con la fe del pueblo, sepamos respetar a la fe de los demás, si no creemos, por lo menos respetemos en los que creen. Y yo les invito desde aquí, y disculpen que lo haga, a todos los pobladores que transitan diariamente o que vienen aquí a la plaza o al boulevard a tomar un poco el aire, pues corregir a estos jóvenes, enseñarles valores realmente del respeto, valores de obediencia a las normas que tiene la iglesia, y sobre todo ese respeto a la propiedad privada y a la casa de Dios.